En vídeos anteriores hemos visto el funcionamiento del sistema auditivo humano. Hemos visto que es un sistema bastante complejo que depende de un montón de etapas que genera al final el resultado que es un estímulo nervioso que llega al cerebro. Bien, este sistema no es perfecto sino que tiene una serie de limitaciones funcionales propias del órgano que estamos tratando y de ellas aparecen unas consecuencias que comentamos en su momento. Y vamos a empezar a ver la primera de ellas. La primera de ellas es el enmascaramiento temporal. ¿En qué consiste? Pues consiste en lo que ocurre en el sistema auditivo humano cuando dos estímulos sonoros llegan cercanos en el tiempo. Son dos estímulos independientes que se dan uno detrás de otro, pero cerca en el tiempo. La idea es que hay uno de esos estímulos, que llamaremos enmascarante, que hace que el enmascarado resulte inaudible. Resulta inaudible en el sentido de que no lo percibe, que nuestro cerebro no se da cuenta que ese estímulo está ahí. Obviamente ese estímulo entra al oído, excita todos los mecanismos, pero esos mecanismos no son lo suficientemente rápidos o el cerebro no los puede procesar suficientemente rápido o se focaliza más en el sonido fuerte y el otro nos pasa totalmente desapercibido. Por desapercibido quiere decir que no podemos distinguir el caso en el que está del que no está. Es decir, es totalmente indistinguible. Si hacemos un test sin conocerlo no sabríamos distinguirlo. Ese momento, cuando ocurre eso, decimos que estamos enmascarando temporalmente una señal. Obviamente el intenso suele ser el que enmascara al débil. Hay dos tipos. El pre-enmascaramiento, que es cuando el tono débil se da antes del fuerte. El tono débil ocurre antes y después ocurre el fuerte. Ese pre-enmascaramiento suele darse entre 5 y 10 milisegundos de distancia del tono enmascarante. Es la zona en que funciona. El post-enmascaramiento, el estímulo débil ocurre después del enmascarante. En este caso, la zona se extiende mucho más allá. Puede llegar incluso hasta 30 o 60 milisegundos de ese orden. Desde que acaba hasta 30 o 60. Depende del nivel de ambos, de la relación de nivel. Que llega a 30, que llega a 60. Eso lo veremos ahora a continuación. Por lo tanto, no es una medida exacta, sino que es un margen. que depende también de los valores de amplitud que hay entre ellos. Vamos a ver ahora una curva de mascaramiento bastante aproximada a la que sería la del oído humano. Obviamente esto varía con las personas, varía con diversas condiciones, la edad, etcétera. Pero más o menos tiene esta forma. Vemos que tenemos una zona que empieza en 0 milisegundos y termina en 200 milisegundos. Hemos puesto un tono enmascarador o enmascarante que dura 200 milisegundos. Es decir, arranca aquí con 50 decibelios y termina aquí. Esta es la zona de actuación del sonido enmascarador o enmascarante. Bien, pues las curvas que preceden al tono enmascarante y las que hay posteriormente indican el nivel de enmascaramiento que se puede dar según la distancia. Por delante, preenmascaramiento o por detrás, posenmascaramiento. De tal forma que, en el caso de posenmascaramiento que hemos puesto aquí, vemos un tono de un determinado nivel, un tono, un otro sonido de un determinado nivel, que por ejemplo aquí tiene alrededor de, pues, quince, dieciséis decibelios. Y vemos que este otro tono, que sería el enmascarado, si está a esta distancia de cuando termina el otro, no se escucharía, quedaría por debajo de la curva y este que está por encima sí que se escucharía. O sea que esta curva delimita la zona donde vamos a enmascarar, ¿de acuerdo? Entonces, si este tono de aquí tuviera más amplitud, pasara en este, en este instante de tiempo de esta raya se oiría, por debajo no se oiría. Si lo movemos también cambia, es decir, afecta tanto la distancia que hay a cuando acaba el tono enmascarante como su amplitud, lo que comentábamos anteriormente. Esta curva es una caída más o menos exponencial y esta es una subida más o menos exponencial. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Que esta tiene una pendiente muy alta, es decir, por delante la zona de enmascaramiento es muy muy pequeña. Es decir, nuestro cerebro es capaz de, si aparece un sonido débil por delante y después uno fuerte, somos capaces de detectar el débil con más precisión que si es por detrás. Es decir, aquí digamos que nuestro cerebro habría quedado aturdido por los impulsos nerviosos que llegan del oído y le costaría bastante tiempo volver a detectar sonidos. Mientras que por delante aún no ha llegado este y por lo tanto nuestro cerebro es capaz de detectarlos antes. Y diréis, bueno, si no ha llegado el fuerte todavía, ¿cómo es posible que nuestro cerebro no detecte este? Si todavía no está aturdido por el fuerte. Pues básicamente es porque el tratamiento que hace el cerebro de los impulsos nerviosos es por ráfagas, por ráfagas temporales. Es decir, no tiene una precisión temporal muy buena, sino que analiza el sonido en bloques de tiempo. Por lo tanto, si queda muy cerca, digamos que se mezclaría este bloque de tiempo con este y no lo detectaría. Lo mejor para ver esto es ver un ejemplo, ver un ejemplo auditivo y ver exactamente lo que ocurre. Vamos a pasar a nuestro programa de tratamiento de sonido y hemos preparado aquí un caso. Vemos aquí un sonido de larga duración y alto volumen que va a enmascarar a este sonido anterior. Ahora en estos momentos no lo enmascarará, está bastante separado y tiene una determinada amplitud. Luego no lo oiremos, sí que lo oiremos, perdón. Vamos a ponerlo. Si nos fijamos al principio, oímos clic y luego el ruido siguiente. Vamos a hacerlo otra vez. De acuerdo, habréis oído todos clic y luego el ruido. Bien, vamos a hacer ahora un acercamiento de este tono. Vamos a acercarlo bastante. Y vamos a repetir la operación, a ver si somos capaces de distinguirlo. Yo aquí en el estudio de grabación ya no soy capaz de distinguirlo. Igual alguien en casa escuchando el vídeo con audiculares todavía puede distinguirlo, pero ya resulta muy difícil. Un poquito sí. Si lo distinguís. Si es cierto que se distingue todavía un poco. Vamos a juntarlo un poco más. Y ahora resulta totalmente imposible. Otra opción hubiera sido, voy a deshacer, quizá no tanto, así. Dejarlo a una cierta distancia, pero atenuarlo. Si lo atenuamos, probablemente tampoco lo distinguamos porque entonces queda por debajo de la curva, no por desplazarse hacia la izquierda, sino por bajar en amplitud. Vamos a ver. Todavía se distingue un poco, pero ya bastante menos que el otro. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el mismo experimento, pero por detrás. Vamos a cortar este trozo, que aquí sí que se oía. Y lo vamos a poner más o menos a la misma altura, pero por detrás. Ya está aquí. Y aquí vamos a ver que es prácticamente imposible distinguirlo. No hay forma. Volvemos otra vez. No hay forma. Y lo que tendríamos que hacer para poder empezar a distinguirlo es separarlo mucho más, porque el pose en más canamiento es mucho mayor. Entonces, podemos, por ejemplo, copiar un trozo de aquí, de silencio. Ponerlo en medio, pegar, a ver si así conseguimos algo. Ahora ya podría ser. Hay que ir probando. Depende mucho de las condiciones, del tipo de sonido, de la potencia. Ahora ya lo hemos podido distinguir. Ahora hemos dejado una separación de aproximadamente 300 milisegundos, que es mucho más del límite que hablamos de 30-60, ¿no? Hemos dejado 200. En cualquier caso, es mucho más pequeño. Recuerda que aquí lo habíamos pegado así. Fijaros, aquí ya estaríamos un poquito más en el límite de la zona de oír o no oír. Veis, aquí ya resulta difícil. Si alguien lo está oyendo con auriculares, en una sala con mucho silencio, a lo mejor lo distingue. Pues lo que vamos a hacer es atenuarlo un poco. Lo atenuamos 6 decibelios. Y ahora probablemente, si podía, ya no pueda. Bien, pues con este ejemplo terminamos este vídeo dedicado al enmascaramiento temporal. Gracias. 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 Gracias.